Hola amigos, soy César con César y Pamela.com y tengo gripa, estoy enfermo. Pero ¿sabes qué? No pasa nada, porque en unos cuantos días se me quita. Pero hay una enfermedad que si le da a tu familia, a tu equipo, a tu organización, puede acabar con ella. Y te voy a explicar cómo evitarla. Esa enfermedad, que es un veneno, es el chisme. Y los latinos somos buenos para el chisme. Te voy a explicar los daños que puede causar en el próximo Facebook Live de hoy. Aquí están los detalles, cómo evitarla, cómo invertir en ti mismo y en tu equipo para eliminar esa enfermedad para siempre. No falles, comparte el video con alguien que tú sabes que necesita estar ahí. Dale like, suscríbete. Soy César con César y Pamela.com Tú puedes vivir la vida que soñaste, una vida de libertad.